Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Yo soy Pablo Maizonet. Y mi nombre es Abiel Robles y en el programa de hoy estamos celebrando Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por eso le hemos preparado un programa especial en el día de hoy. Tenemos música, tenemos mensajes de los amigos de Skid Guys y tenemos mucho más, así que pendiente de todo lo que tenemos aquí en Siberia TV. Bueno Pablo, tú sabes que hay muchas personas que casi viven su vida usando su iPad y su iPhone. Sí, eso están pegados todo el tiempo. Pues en esta edición especial de Navidad le vamos a dar unas aplicaciones esenciales para esta Navidad. Y primero, básicamente muchas personas tienen que preparar la cena de Navidad y pues no saben muchas veces, ¿qué receta hago? ¿Qué receta hago? Si no, no saben cocinar y buscan cocinar. Entonces, aquí le tenemos una aplicación que se llama Epicurious Recipes and Shopping List. Lo bueno es que es gratis y lo puedes usar para cualquier ocasión, no solamente más que para Navidad, sino que en otras ocasiones también la puedes usar. En estas Navidades, pues en esta ocasión se incluyen recetas navideñas. Bueno, es bien fácil de usar y lo pueden usar tanto expertos como personas que nunca han cocinado. ¿Que nunca han cocinado? Exacto, eso está bien. Yo nunca... ¿Tú te atreves? Yo, fíjate, yo cocino en casa, pero alguien que no ha cocinado, yo no me atrevería a darle algo para que cocine porque es capaz que lo queden. Bueno, ellos se venden como que la puedes usar así. Bueno, pues si entran. ¿Verdad? ¿Qué puede pasar? Que se queme la comida. Se le queme la comida. No me echen la culpa a mí. Después que no me echen la culpa a mí, estamos bien. Y tú sabes que hay otra gente que también tiene este tipo de aplicación. Otra aplicación se llama Put 52, Holy Weight Recipe and Survival Guide. Este no es gratis. Vale, 7.49. Y según el New York Times, tiene las mejores aplicaciones para cocinar que existen. Tiene 75 recetas, 100 minutos de video y tiene fotos paso a paso para hacer la comida. Así que este debe ser como que mejorcito, ya que es gratis, ¿ves? Digo, no es gratis, pero es pagando. Pero, pues, debe ser mejorcito porque, bueno, tiene las fotos paso a paso. Yo no sé si el otro lo tiene, ¿ves? Exacto. Bueno, y ya así usted planificó su cena. Y ahora, pues, viene la próxima que es la lista de regalos. Bueno, puede que tengas todo, pero si al último momento se te olvida alguien, se me olvidó fulano de tal, pues tenemos la solución. Porque para esto está la aplicación que se llama GIF Plan. Esta es, trabaja para toda ocasión, como la que mencionamos anteriormente, aniversario, cumpleaños y otra ocasión especial también. Pues puedes incluir en esta aplicación información importante como la talla de la ropa de tu esposa, la pasatiempo y también ideas para regalar. Y lo mejor de todo es que GIF Plan te recuerda esa fecha importante. Tiene un reminder en inglés. Tiene un costo de 1.99, o sea, que no es tan costoso tampoco. ¿Verdad? Está chévere. Pero ponte a pensar. Tienes una idea ya de lo que vas a regalar, tienes el concepto ya, pero tú no sabes si vas a poner tu más regalos un Blu-ray, cuál de los 50.000 Blu-ray que hay afuera es bueno. Y cuál tiene buena recomendación. Bueno, pues hay una gente que hicieron a Barcode Hero, donde tú le tiras una foto al código de barra, porque lo otro es que lo buscas por internet. Pero si estás en la tienda, buscarlo por internet, en un iPhone o en un iPad o lo que lo tenga, pues mejor le tira una foto al Barcode Tag, y él busca todas esas aplicaciones o todas esas gráficas. Y cuando consigue todas esas gráficas de todos los Blu-ray, tienen sus estrellitas de recomendación, usted sabe cuál es mejor y cuál no es tan bueno, y cuál se adapta al budget, porque también hay que bregar con el budget. Bueno, otra aplicación también que va a la par con lo que estamos hablando, se llama Chop Savvy. Esta también te ayuda a comparar precios. De la misma manera, tú tomas una foto del Barcode del producto, y él te da los precios que tienen otros comercios en internet. También te da información del producto. Y pues puedes comparar, si el precio que te están dando en el lugar que lo quieres comprar, pues vale la pena, o si no, pues mandarlo a buscar online o en otra tienda que uno tenga accesible. No hay que salga más barato. Exacto, esa es la idea. Si hay que salga más barato, ya pierdo, tú tocas pierdo. Exacto. Y ¿cuántas veces te han dado una canción que tú no sabes qué rago es esa canción? No sé dónde la sacaron. Exacto, sí. Pues hubo una gente que cogieron y se inventaron una. Lo que pasa es que es en inglés. Y ahí es donde nosotros los latinos como que... Ok. Pero la gente que está en Estados Unidos, que nos están viendo por internet, y algunos de aquí que les gustan las canciones en inglés de Navidad, los Christmas Cardinals, y sacaron una aplicación que precisamente eso es lo que hace. Entonces, busca la lista de canciones, esto es para Android, y lo busca en Google, y le trae la lista de la canción, la letra, las líricas, todo se lo trae, y lo puede ver en su... en su... qué sé yo... Android, el teléfono que tengan. Y así, pues, no está perdido cuando están cantando el Christmas Cardinals. Se llama Christmas Cardinals App. Así que, si el abuelo tuyo empezó a cantar una canción como Jingle Bell, si tú no te la sabes bien, lo busca ahí. Interesante. Bueno, si usted quiere saber más datos sobre Navidad, y está, verdad, no está en su casa, no tiene acceso a la computadora, tenemos una aplicación que se llama 500 Facts About Christmas, y es para el Android. Esta te ayuda a poner en prueba tu inteligencia, o la cantidad de información que tienes sobre Navidad, o lo que tienen tus amigos, o, pues, está bueno para uno si estás reunido como en familia, o si estás en el centro comercial y estás haciendo filas, pues, esta herramienta te ayuda para tú perder el tiempo ahí sin estar, pues, ah, ¿ahora qué voy a hacer? Sin aburrirte. Bueno, eh, pasamos a una pausa, así que no se retire. Esto es Siberia TV, tu mundo siberético por televisión. ¿Sabes que esa aplicación es buena? Ajá. Para cuando tú bajas, que estás en el trabajo y eso. Exacto. Eso es bueno. Eso es bueno. Siberia TV, tu mundo siberético por televisión, continúa. Gracias. 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 Gracias.